Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver teoría de la información. En el vídeo anterior hemos empezado con la parte de toma de decisiones dentro de la inteligencia artificial. Lo que hice ha sido, bueno, pues un vídeo resumen solamente con aquellas cosas que en un momento dado nos interesaban de cara a los desarrollos que vamos a hacer, sobre todo al algoritmo de proceso de decisión de Markov, que es el algoritmo que vamos a empezar a ver dentro de nada. Y, bueno, pues como digo, simplemente fue una especie de resumen con unas cuantas cosas que son las que vamos a necesitar o creo yo que no vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Si ya necesitamos algo más, pues ya lo diría en su momento. Lo mismo va a pasar con la teoría de la información. Es otra de las teorías necesarias para y asociadas a la toma de decisiones. La teoría de la información es una teoría muy amplia dentro de las matemáticas también, pero no vamos a entrar en profundidad. Simplemente vamos a explicarla por encima, con palabras sencillas y llanas, y, bueno, pues vamos a ver cuál es la fórmula, por así decirlo, la fórmula matemática más importante que tiene y la que más nos puede utilizar o nos va a ser más útil, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo también de ello y demás. Entonces, como digo, la teoría de la información, ¿por qué está aquí? ¿Por qué en un momento dado hablamos de teoría de la información aquí? Bueno, pues la motivación es la siguiente. Lo más importante al tomar decisiones es saber qué preguntas realizar en cada momento, ¿vale? Esto es muy importante. Cuando nosotros, por ejemplo, veamos dentro del aprendizaje árboles de decisión, por poner un ejemplo, pues veremos que básicamente el árbol de decisión lo que hace es ordenar esas preguntas, ¿vale? En un momento dado, pues tú puedes preguntar sobre ciertos atributos, entonces lo que va a hacer es ordenar esos atributos según, bueno, pues sea más útil o menos útil preguntar sobre un atributo en cierto momento, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, pues es importante. Es importante porque cuando tú estás en una situación, pues hay ciertas preguntas que te van a permitir reducir mucho más la incertidumbre que otras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son esas, como digo, esas preguntas que tenemos que realizar? Básicamente en forma de obtención de evidencias, ¿vale? Porque si tú haces una pregunta, esa pregunta se puede responder obteniendo ciertos datos. Entonces, la obtención de evidencias está asociada a esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué evidencias se van a reunir? ¿Cuáles se van a reunir antes? ¿Cuáles se van a reunir después? Pues, bueno, pues hay que tener en cuenta que las evidencias solo afectan al estado de creencia. Es decir, nosotros el estado real no lo conocemos. No se conoce del todo porque por eso hay incertidumbre, ¿de acuerdo? Entonces, las evidencias lo que van a hacer es que cuando nosotros obtenemos una evidencia, lo que estamos haciendo es reduciendo la incertidumbre. De hecho, todo lo que hemos visto en los procesos, o sea, no, perdón, en los modelos ocultos de Markov, bueno, pues básicamente se basaba en el hecho de que nosotros estábamos en un estado de creencia, íbamos haciendo predicciones y esas predicciones, pues, iban reduciendo su incertidumbre en base a las evidencias que íbamos obteniendo. Y de hecho, vimos como el suavizado, ¿vale? Lo que hacía era mejoraba precisamente las predicciones que habíamos hecho debido, el filtrado en ese caso, debido a que ya teníamos más evidencia. Entonces, las evidencias lo que hacen es reducir la incertidumbre. ¿La incertidumbre de qué? Del estado de creencia, ¿de acuerdo? Se acercará cada vez más al estado real. Pero hay que tener en cuenta que las evidencias no afectan en sí al estado real. El hecho de que tú te encuentres en un cierto sitio, ¿vale? Que otras personas obtengan información de dónde te puedes tú encontrar, eso no va a afectar realmente a tu estado, a dónde tú estás. Lo que va a afectar es al conocimiento que tienen esas otras personas de tu posición, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se hace en teoría de información? En teoría de información, el objetivo que se tiene es decidir si se va a adquirir, si se va a obtener, si se va a comprar, ¿vale? Ciertas evidencias, ciertos datos, ¿vale? Según el valor que tengan y el coste que tengan. Es decir, tener en cuenta que obtener ciertas evidencias, pues tiene un coste asociado. Ya sea porque tengamos que comprar, por ejemplo, esa base de datos, ¿vale? Esos datos, ya sea porque obtenerlos lleva un tiempo y un dinero, ¿de acuerdo? Ya sea porque tenemos que pagar a alguien para que lo haga. O sea, todo eso tiene unos costes, ¿vale? Entonces, hay veces que las evidencias no son, o incluso pasa, que cuando tienes un robot, por ejemplo, ciertos sensores son más costosos en cuanto al gasto de batería que otros. O sea, que ojo, que aquí también se va a decir no solamente, o sea, yo estoy hablando un poco aquí de tener la información así un poco genérica, pero también pasa incluso dentro de los robots, de la tecnología artificial y demás, ¿vale? O sea, básicamente obtener evidencias tiene un coste asociado, ¿vale? Pero también tiene un valor, ¿vale? La obtención de una evidencia, pues tiene un valor. Entonces, tenemos que comparar ese valor y ese coste, ¿vale? Para decidir si lo adquirimos, lo obtenemos, lo compramos, lo que sea, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de la teoría de la información. Como digo, eso es lo que nos va a hacer, pues que según la cantidad de reducción de la incertidumbre, pues así vamos a adquirir una u otra evidencia, ¿de acuerdo? Así es una de las formas de comparar las evidencias. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la teoría de la información, existe un concepto que es la base de todo, que se llama el valor de la información perfecta, ¿de acuerdo? Es el nombre que tiene y ya está, no simplemente es si nosotros y todos, si estuviéramos en un mundo perfecto y demás, como qué valor tendría esa información, etc. Pero da igual. O sea, básicamente es un concepto igual que teníamos la maximización de la utilidad esperada, la MUE, pues aquí vamos a tener el valor de la información perfecta, la VIP, ¿de acuerdo? Creo que en inglés es Value of Perfect Information, creo que es VPI, me parece, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define el valor de la información esperada? Se puede definir de varias formas, ¿de acuerdo? Es decir, hay varias formas matemáticas de definirlo. Lo que pasa es que dentro de la teoría artificial, y por lo menos en base a lo que acabamos de ver de teoría de la información en el vídeo anterior, pues yo creo que la mejor forma es esta. Por lo menos del libro que lo he sacado, creo que es la mejor explicación que he visto en este aspecto. Bueno, entonces, básicamente la VIP es la diferencia entre la utilidad esperada, si ya se tiene esa evidencia, y la utilidad esperada, si todavía no se tiene. O sea, que es bastante sencillo. Es decir, nosotros, al día de hoy, ¿qué utilidad tenemos? O sea, es decir, nosotros hemos ido realizando acciones y hemos ido acumulando una serie de utilidades, ¿no? Vamos guardando utilidades, por así decirlo, y actualmente tenemos tanta utilidad. Bien, ahora vamos a decidir qué evidencia vamos a adquirir. Bueno, pues, si adquirimos esta, ¿qué utilidad obtenemos? Tanta. Si adquirimos esta otra, ¿qué utilidad obtenemos? Tanto. Pues, de eso lo vamos comparando, restando la que ya tenemos, y de esa forma, bueno, pues ya sabemos cuál es la que nos reduce más la incertidumbre, porque cuanto mayor utilidad tenga, normalmente más reducción de incertidumbre habrá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace? Pues, como digo, la suma ponderada por probabilidades de la utilidad esperada, que cada posible valor de la evidencia pueda aportar menos la utilidad esperada sin ira. Es decir, básicamente, lo que voy a decir es lo que hemos visto antes, ¿vale? Aquí tendríamos la utilidad esperada, aquí tendríamos la probabilidad, ¿vale? Y aquí tendríamos la utilidad esperada que tenemos en este momento actual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? El valor de la información perfecta para una evidencia en concreto, e, que puede tener diferentes valores, ¿de acuerdo? Esos diferentes valores los podemos llamar e prima, e minúscula prima. Entonces, esta e puede tener uno, dos, perdón, si tuviera solo uno, dos, tres, cuatro, diez valores, ¿vale? Puede tener uno también, pero bueno, dos, tres, cuatro, diez valores, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues la e, con la barra en arriba, es el conocimiento que tenemos actualmente ya. Es decir, es el conjunto de evidencias que ya hemos ido recopilando a lo largo del tiempo, el conocimiento que ya tenemos, y a ese conocimiento lo vamos a agregar una nueva, que sería e prima. Entonces, tenemos que evaluar, aquí e puede ser, es decir, podemos tener diferentes evidencias a adquirir, ¿vale? Entonces, vamos a ir probando con cada una de ellas. Entonces, cogemos la primera, ¿y qué hacemos? Bueno, pues, suponiendo que añadimos cada uno de los valores, por eso hay un sumatorio, e sub prima a la función de utilidad esperada que ya tenemos, bueno, pues calculamos la utilidad esperada para ese conocimiento, una vez que ya hubiéramos añadido e prima, ¿de acuerdo? Eso nos daría un valor, un nuevo valor, ¿vale? Y lo tenemos que multiplicar, ponderar, por la probabilidad de que ocurra ese valor dentro de e, ¿vale? Y luego veremos un ejemplo, pero no de simple, simple incertidumbre. Imaginaros que en un momento dado, os dicen, vale, yo quiero gastar un dinero en hacer una prospección en cierto sitio para ver si hay petróleo o si hay cierto mineral. Bueno, pues eso tiene unas probabilidades de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia en este caso sería hacer la prospección. ¿Cuáles valores tendríamos? Pues obtener un resultado positivo o obtener un resultado negativo. Si fuese positivo, pues habríamos alcanzado nuestro objetivo, que es conseguir petróleo, y de esa forma, pues nos da más utilidad. Pero si resulta que hemos hecho la prospección y es negativo, ¿qué ocurriría? Pues que nos hemos gastado un dinero en hacer esa prospección y hemos obtenido, pues un perjuicio en este caso, porque nos hemos gastado dinero. Entonces, como digo, cada uno de los valores, cada uno de esos valores, nos va a aportar una utilidad, ¿vale? Y hay una probabilidad de que ocurra uno u otro. Entonces, se pondera, se suman, y una vez que tengamos toda esa suma, pues lo que se hace es que se resta de la utilidad esperada que tenemos ya actualmente, ¿vale? De que tenemos cuando todavía no hemos agregado las evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, lo hacemos con una de las variables, una de las evidencias. Una vez que hemos calculado para una, lo hacemos para otra, luego para otra, luego para otra. Al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues quedarnos con aquella que tenga mayor valor, básicamente. ¿Por qué? Porque la que tenga mayor valor, la que esta diferencia nos dé mayor valor, pues es la que va a aportarnos, primero, más utilidad, y segundo, va a reducir más la incertidumbre, ¿vale? Hay que decir que si en un momento dado, esto simplemente por un tema de definición, si en un momento dado esta evidencia no aporta nada, ¿vale? Nada nuevo, no reduce la incertidumbre, no nos aporta ninguna utilidad, pues entonces en ese caso el valor que tiene de la información perfecta, el V y P de esa evidencia, pues sería cero, ¿de acuerdo? Porque básicamente tenéis que tener en cuenta que aquí lo que saldría sería lo mismo que aquí, ¿vale? Esto al no aportar nada, pues entonces aquí saldría el mismo valor que aquí, y entonces al restar quedaría cero. Bien, creo que con un ejemplo es como mejor se entiende todo esto, porque no es tan complicado, una vez que yo creo que lo vemos en un ejemplo, se entiende perfectamente, ¿de acuerdo? Imaginad que hasta ahora tenemos una serie de evidencias, E minúcleo, ¿de acuerdo? La utilidad esperada que nos aportan esas evidencias, ¿vale? Es de 10, 10 es lo que sea, no vamos a entrar ahora en decidir que es cada cosa, simplemente para un ejemplo simple, pues sería 10, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que decidir si adquirir una nueva evidencia, esa nueva evidencia la vamos a llamar E mayúsculas prima, porque tendrá una serie de valores, ¿de acuerdo? Estas ya son evidencias que tenemos, sus valores, podría haber puesto también con la barra arriba, pero da igual, vamos a suponer para simplificar que esos son el conjunto de evidencias que tenemos ya y que este es el valor que nos aporta la utilidad esperada y ahora tenemos que evaluar si adquirimos o si nos gastamos en nueva evidencia y si no lo gastamos, ¿qué cantidad deberíamos de gastarnos en ella? ¿de acuerdo? Entonces, bien, ahí tenemos la nueva evidencia. Puede tener dos valores, positivo o negativo. Entonces, la probabilidad de que obtengamos el positivo, dada las evidencias que tenemos hasta este momento, es de 0,30, ¿de acuerdo? Y la posibilidad, la probabilidad de que se dé el valor negativo, dadas las evidencias que tenemos hasta ahora, es de 0,70, ¿de acuerdo? Hay veces que esta probabilidad es independiente de esta, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de que esta evidencia con la sensibilidad sea independiente de esta, pero hay veces que no. Entonces, tenemos que determinar para el caso general, y entonces en caso general puede ser que esta evidencia sea dependiente de estas que tenemos anteriormente. Entonces, bueno, simplemente lo que quiere decirse es que el caso positivo tiene un 30% de probabilidades y el caso negativo un 70%, ¿vale? Lo que decía antes, por ejemplo, de la prospección en un pozo de petrolífero o de lo que sea, por ejemplo, ¿vale? 0,30 y 0,70. Bien, ahora calculamos la utilidad esperada. La utilidad esperada, si agregamos el valor positivo a las evidencias que tenemos ya, es de 150, ¿vale? Tenemos un buen beneficio en comparación además con la que tenemos, que es 10, pues ostras, sería un buen avance porque estamos obteniendo una gran utilidad, ¿vale? En comparación con la que tenemos actualmente. ¿Qué pasaría en caso de que fuese negativa? Pues en caso de que se fuese negativa, pues tenemos un perjuicio de menos 10, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos un beneficio y aquí un perjuicio, ¿vale? Aquí la utilidad es positiva y aquí sería negativo. ¿Qué ocurre? Pues que ahora eso tenemos que introducirlo dentro de la fórmula que acabamos de ver, del valor de la información perfecta, ¿de acuerdo? El valor de la información perfecta de las evidencias que tenemos hasta ahora más la nueva evidencia que estamos introduciendo, ¿vale? Que estamos evaluando, mejor dicho, pues sería 150 por 0,3, que sería su probabilidad, ¿de acuerdo? Esta es la utilidad esperada una vez que la hemos introducido y esta sería la probabilidad que tiene asociada, 0,50 por 0,3, más menos 10 por 0,7, que es su probabilidad asociada, ¿de acuerdo? Y eso, el resultado de eso, pues tenemos que restarle los 10 que teníamos ya, ¿vale? Que es lo que decía antes, esta es la suma ponderada, ¿vale? Cada una de las utilidades, los pesos asociados, en este caso probabilidades, por eso se llama ponderada, y una vez que hacemos ese sumatorio, le restamos la utilidad esperada que tenemos en este momento. Bueno, pues si no me he equivocado, 150 por 0,3 son 45, menos 10 por 0,7 son menos 7, y menos 10, pues sería menos 10. Esta suma ponderada da 38, si no me equivoco, 45 menos 7 son 38, ¿sí? Y a eso me voy a quitar los 10 que teníamos ya, y nos quedaría un total de 28, ¿de acuerdo? ¿Qué significa este 28? Pues el 28 lo que significa, según la utilidad de la utilidad, ¿vale? Es que es el máximo a pagar por él, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros esto en un momento dado, imaginaos que fuesen euros, imaginaos, aunque ya hemos dicho, que el dinero no es una buena función de utilidad, pero imaginaos que son euros, ¿vale? De hecho, la utilidad de la utilidad se suele utilizar mucho en economía, y eso, entonces suelen ser precisamente eso, costes, beneficios, etcétera, pues imaginaos que sean euros, pues en un momento dado, con hacer esa inversión, lo máximo que podríamos pagar en este caso, son estos euros, ¿de acuerdo? Imaginaos que fuesen miles de euros, ¿no? Tenemos 10.000 euros, nos costaría 28.000 euros, pero claro, si nosotros no gastamos esta cantidad, esto lo que nos dice, es que según la utilidad de la utilidad, bueno, pues en un mundo que en todo fuese perfecto, en el sentido de que estas probabilidades, pues en reales y demás, pues esto es lo máximo que deberíamos de pagar, ¿vale? Pagar más, poder incurrir en pérdidas, pagar menos, pues sería incluso más beneficioso, claro está, porque nos tendríamos más beneficios, y eso es lo que nos podría llevar a este beneficio, aunque este beneficio, como digo, nada más que tiene un 30% de probabilidades de éxito, lo que ocurre es que, si fallamos, pues tampoco nos hemos gastado tanto, entonces, como digo, matemáticamente, ¿vale? Nos dice la, bueno, pues la realidad de información, que este es el coste máximo a pagar por esa evidencia, ¿de acuerdo? La teoría de la utilidad, básicamente, se usa, como digo, para determinar qué evidencias vamos a, o en qué orden, ¿vale?, se van a determinar las evidencias, ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir esto? Que esa es la utilidad que tiene, o sea, que una vez que nosotros ya hemos determinado, bueno, pues, qué orden se van a obtener las evidencias, bueno, pues ya podemos actuar de forma normal y corriente, tal y como vamos a ver en los siguientes vídeos, en los cuales, bueno, podemos presuponer, que ya en cada momento, en cada paso, bueno, pues si hay cierta incertidumbre, que entre qué evidencia utilizar, pues esta teoría de la utilidad nos lo va a decir, ¿de acuerdo? O sea, que ya una vez que veamos esto, lo dejaremos ahí aparcado, y como digo, se utilizará solamente en caso de que, en cierto momento, dentro del algoritmo, tengamos que decidir entre qué evidencia obtener, ¿de acuerdo? Antes de terminar, me gustaría ver ciertas propiedades, o remarcar ciertas propiedades, que son importantes. La primera, el orden en el cual, se, bueno, pues se obtienen las evidencias, en realidad, al final, ¿vale?, pues, no es relevante, ¿vale?, no es relevante, ¿por qué? Porque yo he dicho, sí que es cierto que cierta evidencia, puede reducir mucho la incertidumbre, frente a otra, eso es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor nos conviene, obtener primero esta, porque es la que más reduce la incertidumbre, pero si luego incluimos la segunda, ¿vale?, pues vamos a llegar a un nivel, vamos a bajar también otra vez, de nuevo, la incertidumbre, y vamos a llegar a cierto nivel, que si lo hubiéramos hecho al revés, también llegaríamos al mismo nivel, lo que pasa que, al obtener primero esta, la reducción de incertidumbre, al principio será muy poco, y luego con esta, pues sería mayor, ¿de acuerdo? O sea, no quiere decirse que al final, el orden nos da igual, en el sentido de que al final, lo que vamos a obtener, es una reducción de incertidumbre, bueno, pues, que va a ser la misma, ¿de acuerdo? pero sí que importa el hecho de que hay veces que a lo mejor nos conviene obtener una reducción muy grande de incertidumbre, porque a lo mejor ya decidimos luego no obtener más evidencias, porque con esa reducción, pues ya ha sido suficiente, en cambio, si la reducción es muy pequeña, pues entonces a lo mejor nos obliga a coger una segunda, y ahí es donde, en un momento dado, pues se incurren mayores costes, y, bueno, pues ese es lo que importa, ahí sí que importa el orden, pero el resultado, como tal, pues es, el orden se dice que es, que hay cierta independencia de orden, porque el orden en que se incorpora la información no es relevante, el resultado final será el mismo, ¿de acuerdo? Por otro lado, es importante ver, que el valor de la información perfecta no puede ser negativo, ¿de acuerdo? Porque si fuera negativa, el nuevo plan sería peor que el actual, y entonces nunca interesará incorporarla, ¿de acuerdo? Es decir, si tú resulta que en el resultado que hemos visto antes, hay un valor negativo, pues tú, es que esa evidencia ni siquiera la tomarías en cuenta, porque lo que estarías diciendo es que, hágalo, o sea, es decir, tomar, tomar o gastarse dinero en esa evidencia, lo que te va a generar es un perjuicio simple, ¿de acuerdo? Entonces, no merece la pena, es mejor utilizar otro tipo de evidencia que te reporte un valor positivo, entonces, como digo, el valor de la información perfecta siempre será positiva, si fuese negativa, no nos sirve, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra siguiente, bueno, la siguiente diapositiva, o una propiedad más que nos queda por ver, esta tiene cierta importancia porque no es tan intuitiva como las anteriores, ¿de acuerdo? Yo creo que todo el mundo sabemos que nadie va a pagar por obtener información, que luego eso te genere simplemente unas pérdidas, o sea, que no puede ser negativa, o el hecho de que muchas veces puede llegar a ser intuitivo el hecho de que digas, bueno, pues el orden en que tú obtengas la información tampoco te da igual, porque una vez que tienes esa información, te va a hacer una reducción de la incertidumbre, bueno, pues da igual el orden, ¿de acuerdo? Esta es un poquito, como digo, no tan intuitiva, ¿vale? ¿Qué nos dice? Nos dice que el valor de la información perfecta es no aditiva, ¿vale? Según se acumula información, la nueva información aporta menos, porque la incertidumbre ya se va a ir reduciendo, ¿vale? Y no vale tanto como cuando la incertidumbre era mayor, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros, vamos a olvidarnos ahora de momento la información perfecta, imaginaros que tenemos, ¿qué os voy a decir? 100 euros, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, 100 euros, 100 dólares, 100 euros, ¿vale? Y nos dicen, oye, te voy a dar 10.000 euros más, bueno, pues para ti, de 100 a 10.000, pues es una subida bastante grande y con bastante considerable, ahora, una vez que ya tengo 100, 10.100, ¿vale? Te dicen, te vamos a dar 1.000 más, bueno, a ti ya la utilidad de esos 1.000 es relativamente pequeña, porque como tienes 1.100, ¿de acuerdo? O sea, perdón, 10.100, pues si comparamos 10.100 con 1.000, bueno, pues es una décima parte aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces tampoco te aporta una gran utilidad, ya son 1.000 euros más, ¿vale? Ahora imaginamos que fuese al revés, que yo tengo 100 y me dicen, oye, te vamos a dar 100, o sea, perdón, 1.000, pues en ese caso, de 100 a 1.000, bueno, pues tiene una cierta utilidad, porque, bueno, no es tanta como la que si te hubieran dado 10.000, pero tiene cierta utilidad, porque queramos, queramos, no son 10 veces lo que tienes. Ahora tú dices, ahora, de 1.000, te vamos a dar 10.000, pues esos 10.000 también tienen una utilidad, pero claro, ya partimos de 1.000, no partimos de 100, con lo que la utilidad, aunque no sea mucho menos, es menor. Es decir, si hubiéramos obtenido los 10.000 al principio, cuando solo teníamos 100, pues la utilidad será un poquito mayor que si ya tenemos 1.100. Si ya tenemos 1.100, resulta que la utilidad de los siguientes 10.000 es un poquito menor, ¿de acuerdo? Espero que con esto se entienda un poco lo que quiero decir. Es decir, cada vez que obtenemos información, eso reduce la incertidumbre, en un porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya, según el orden en el cual nosotros obtengamos las informaciones, esa reducción de información, en total, será menor, porque el porcentaje de una cantidad menor, es menor, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por otro lado, hay que tener en cuenta, que si la información, en vez de obtenerla de forma en serie, o sea, una detrás de otra, se obtiene en paralelo, es decir, conjuntos de información, todos juntos, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta, que la reducción de incertidumbre, y el valor, de ese conjunto de información, suele ser mayor, que la suma de los valores individuales, ¿vale? Esto quiere decirse, que si una, por ejemplo, si una variable, por ejemplo, te reporta 100, y otra variable te reporta 200, ¿vale? Pues si primero obtienes una, y luego obtienes la otra, pues, bueno, primero 100, luego 200, la suma 300, ¿de acuerdo? Pues obtener esas dos informaciones juntas, ¿vale? Puede ser que te reporte, de hecho, suele reportar más, porque suele reducir más la incertidumbre, y suele ser mejor reportarte, pues 400 o 500, ¿de acuerdo? En cuanto a utilidad esperada. Es decir, son ejemplos así, a grosso modo, para entender que muchas veces, la suma, en este caso, de obtener información en paralelo, o sea, cuidado, que aquí no estoy hablando de primero una, y después otra, sino en paralelo, conjuntos de datos, ¿vale? Juntos, ese conjunto de datos, suele valer más, ¿vale? Tiene un mayor coste, y tiene una mayor utilidad, y reduce más la incertidumbre, que si obtenemos cada uno de forma individual, con lo que nos conviene, siempre obtener, si pudiéramos obtener, informaciones y datos, de forma conjunta, ¿de acuerdo? Pues eso siempre, nos va a reducir más la incertidumbre, y nos va a, en comparación, nos va a costar menos, ¿de acuerdo? Bien, y para lo que creo que vamos a utilizar, creo que podemos dejar aquí, lo que es el teore de información, como digo, es una teoría mucho más amplia, ¿de acuerdo? No he entrado, normalmente, por ejemplo, cuando vemos teoría de información, lo veis en los libros, se suele utilizar como medida, los bits, ¿de acuerdo? Es una forma de, de medir la cantidad de información, yo no he entrado en nada de eso, ¿de acuerdo? Porque no, creo que no merece la pena, ¿de acuerdo? Y, creo que interesa más, saber, para qué se usa, y para qué se usa, es, es para lo que os he dicho, en un momento dado, si tenemos que decidir entre varias, en adquirir varios tipos de evidencias diferentes, pues, es una forma de poder comparar y ver cuál de todos ellos merece más la pena obtener primero, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, bueno, pues doy por hecho que, bueno, no va a haber, es decir, no vamos a introducir más este tema en los siguientes algoritmos, sino que, vamos a suponer, que básicamente, nosotros tenemos un único valor de utilidad, tal y como dije en el vídeo anterior, la utilidad se puede reducir a un único valor a pesar de que tengamos varios atributos, y que si en caso de que tuviéramos dudas entre varias evidencias, bueno, pues se aplicaría lo que hemos visto de valor de la información perfecta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo dejamos, creo que para la inteligencia artificial, por lo menos lo que vamos a ver de aquí en adelante, es lo único que necesitamos, aunque como ya os aviso, que si vais a los libros, si vais a incluso los libros de inteligencia artificial y demás, pues vais a ver mucho más información sobre este tema, entonces si queréis saber más cosas, pues mejor que lo echéis un vistazo, pero creo que para lo que nosotros vamos a necesitar, no se necesita más de lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Me gusta que participéis y cologaréis, ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, le da a un me gusta, que siempre ayude, siempre anima, recordaros suscribiros al canal, porque a decir de esa forma, me ayudáis con las estadísticas, y además, os llegan los avisos de los vídeos, ¿vale? Que estoy publicando tres por semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Y si tengo, bueno, cualquier, tenéis cualquier duda, y me equivoco en lo que sea, o queréis poner en contacto conmigo, pues me lo dejáis en los comentarios, y yo me pongo en contacto con vosotros, lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!